con las noticias porque ya se conoce la identidad de un paciente con VIH o virus de inmunodeficiencia humana al que se le declaró libre de esta enfermedad. Se trata de un hombre venezolano de 40 años de edad de nombre Adam Castillejo al que se le diagnosticó la infección hace casi dos décadas. Su cura se anunció hace ya unos meses en la capital británica por lo que fue identificado con el nombre clave de paciente Londres y en esa ciudad tuvo precisamente un largo tratamiento cuyo exitoso resultado está generando nuevas esperanzas en la lucha contra el SIDA, aunque algunos escépticos dudan de la veracidad del caso que sería el segundo en la historia. Emergencia de salud en California tras la primera muerte por el coronavirus que eleva a 11 los fallecidos en Estados Unidos. En todo el mundo se acercan a 100 mil los infectados.